Yo, quiero ser libre como Hemingway, viajar a everywhere, conquistar el mundo con mi amor, darle a mi vida una razón, unir a tu nación con mi nación, explorar en el andar, llamarte así mujer, respeto, respeto a lo mío, lo de aquel y lo de él, todo por igual, soy natural, un poquito acelerado, lo van pan, pero sin prejuicios, no tengo vicios, sin prejuicio a la percepción de lo que es bueno y lo que es malo, y lo aplico hacia mi ser, sigo mis amigos pa' buscar la reflexión, sin mal efecto, haciendo sano lo que dicen es el defecto, por expresar directa la verdad, si es que lo creen, pues lo siento. Ando en busca de mis recuerdos, aquellos momentos que viví yo con amor, momentos que viví yo con pasión y libertad, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pues así vamos, quiero cantar, tú me conoces, soy popular, aunque a otros caigo mal, mi valentía, yo no me escondo, tú me conoces, sé que me miras por ahí, si sigo a mi paso, no me detengo en falso, aunque a veces dura la realidad, por lo que da, lo que recibe, no creo en irónica amistad, el enemigo de la falsedad, con el abuso soy un capo, no me declaro guapo, soy un icono mental, un dirigente, lo cuente con mis derechos, sí, sí, sigo me paso, por la heterología, hoy son mía, noche y día. Ando en busca de mis recuerdos, aquellos momentos que viví yo con amor, momentos que viví yo con pasión y libertad, gracias a la vida que me ha dado tanto. Let's go, let's go, yo, salí del planeta, que me extrañe, que el sentimiento, verte llegar a este momento, ir a la montaña con Gibran, ver y rectificar, trae la fruta fresca pa' llevar, ser ocasional con mi confu, me falta cuerdas, natural, sí, yo soy el mismo, no creo en papi ti, ni en mi kiti, si, pidi, yo soy de que volar, pues soy cubano, yo pongo el ron, el toque, el guano, guanajo, sí, sé que tú me miras por ahí, yo la camino, no pa' hacer na', yo llevo el Congo, y así, sí, sigo mi paso, por la heterología, hoy son mía, noche y día. Ando en busca de mis recuerdos, aquellos momentos que viví yo con amor, momentos que viví yo con pasión y libertad, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video